Imaginaros, invierno, 5 y media de la tarde, últimos rayos de sol, el frío se empieza a notar porque es lo que ocurre en estas fechas, estáis despistadísimos, pensabais que la ruta era por un sitio, os habéis metido en otro valle y no veis la salida o como volver a donde os habíais despistado. El caso es que es tarde, meterse por una ladera llena de matorrales por la noche pues no es el mejor plan. Lo malo es que tanto usar el móvil pues se ha quedado sin batería. Vuestro comunicador con satélite no mirasteis bien la batería la última vez que salisteis y se ha quedado también seco. Y me diréis, bueno, tú quieres que me pille el toro. No, no tanto. En estas fechas es importante tener un plan B y un plan C porque las cosas no siempre salen como uno quiere. Así que yo hay cuatro artículos que recomiendo llevar sí o sí siempre, pero es que incluso en verano. Pero en invierno son fundamentales porque puede ocurrir un despiste en cualquier momento y creo que es fundamental ir un poco preparado. Parto de la base que el móvil lo lleváis siempre. Parto de la base de que además en el móvil lleváis mapas porque todavía me cruzo con gente que me pregunta que si por aquí se va a un sitio que está en dirección contraria totalmente. Ya que muchos no llevamos mapas en papel, por lo menos tener alguna referencia. Cuatro cosas que yo recomiendo llevar en la mochila. Vamos a empezar por la base, por el suelo y es una simple colchoneta como esta. Esto es un trozo de una esterilla de decaldón cortada. Os pondré en pantalla lo que pesa este trozo y las medidas para que tengáis una referencia. Pero un cojín de esos, como hice en este vídeo, que tenéis un montón de opciones como utilizarlos, me parece fundamental. No sólo para las pausas, para tener que si tenéis que hacer cosas o lo que sea apoyaros. Es que si tenéis que pasar unas horas o una noche de emergencia, no podéis imaginaros la diferencia que es entre tener algo o no tener nada. Número dos. Una simple funda, vivac, un saco de emergencia. Un tarp valdría en cierta situación si no llueve y eso. A mí me gusta llevar los dos elementos porque el tarp nos va a proteger del viento, de la lluvia, de la nieve, del granizo... Este saco nos va a proteger o mantener nuestro calor mucho mejor. Es verdad que con las horas puede tener el riesgo de condensar, así que había que ventilar un poquito de vez en cuando. Para una cosa tan pequeña y lo que nos puede aportar, no está nada mal. También llevo a veces el de Tyvek, que es otra muy buena opción. Es un poquito más grueso, de pesos son muy similares y el Tyvek da una mejor sensación con el tema de la transpiración. El tercer elemento sería un tarp o un poncho o algo con lo que nos podamos cubrir. Las medidas, ya os digo, un poncho mismo con 200 gramos es perfecto. Podemos cubrir y el conjunto del poncho o tarp, saco y colchoneta, colchoneta, cojín, es un conjunto que te va, no sé, marca la diferencia entre una hipotermia y poder pasar a resguardo en una situación de tormenta o de rescate, estar un poquito bien. No se trata de ninguna promoción, Nikkor ni se ha molestado en enviarme esta batería. ¿Hasta qué punto está bien? Pues tampoco creo que sea nada del otro mundo. Está bien porque es bastante plana, fina, se puede guardar en muchos sitios y se supone que aguanta, que aguanta cierto rango de temperaturas. Lo que pasa que el precio normal es una barbaridad. Yo lo compré en el Black Friday y ya pagué unos 37 euros, ya me parece una burrada. Lo que pasa que baterías externas, como esta de Ugreen, hice un vídeo por aquí, pues ya no las hay a este precio. Cuando pagué yo 18 euros, lo que sí recomiendo es que sean de una marca reconocida. Ugreen, Nightcore, Anker, son buenas marcas que no os van a dejar tirados, porque invertir en un chisme de estos, aunque veas una oferta por 10 euros, si luego no responde o cuando la vas a utilizar no tiene carga, pues mejor que ni la compres. Ya os digo, las opciones son varias. Tener cuidado con las heladas, incluso si estáis bajo cero, no ocurre nada por meterlo en un calcetín, dentro del saco, si tenéis que dormir o si vais durante el día por debajo de cero grados, ponerla de vez en cuando en la chaqueta, pues puede mantener el rendimiento mucho mejor que si la dejamos helada. Bueno, ¿y por qué cuarto elemento? Porque creo que el móvil, como os he estado comentando, es absolutamente primordial. Ya que lo vamos a utilizar para la navegación y para la comunicación, pues si nos quedamos sin el móvil, nos quedamos bastante cojos. Así que yo lo veo indispensable llevar una batería externa. Otra cosa son los usos que yo le puedo dar. Usos que, bueno, son más o menos imprescindibles, como puede ser cargar el frontal, que es bastante importante, y luego otros usos más recreacionales, como sobre todo para las cámaras, o para el drone, o para lo que queráis. Pero, fundamentalmente, importante para el móvil. Quería remarcar lo de estos cuatro artículos, porque creo que es bastante importante, y muchas veces sales a una ruta pues pensando que lo tienes todo muy controlado, que va a estar todo muy marcado. Las rectificaciones van bien, pero en invierno, cuando el sol se va tan pronto... Lo dicho, que a disfrutar, y que nos vemos en el próximo vídeo.